Hola a mi bella gente preciosa, estoy aquí, ya llegué, ya ustedes saben que yo siempre todos los días entro a mi canal para mandarle muchos besos, muchos abrazos, bendecir el canal, bendecir toda mi gente que me sigue. Este canal es un canal, si tú entraste a este canal, entraste a la vida mía real. Quiero decir con esto que todo lo que se hace aquí es real, yo lo hago, ¿ok? Y también quería decirle que es para todas las edades y si también te quiero pedir que si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video, para cuando yo suba un video, tú no te lo pierdas, te llega la notificación rapidito, rapidito. Mis amores, miren, hoy yo vengo a hablarle de dos o tres cositas, el video va a ser un poquito largo porque voy a hacer como tres cosas en una. Le voy a hacer un videito y le voy a hacer unas cositas y le voy a enseñar con qué es que yo me maquillo porque no estoy para maquillarme hoy, ya es de noche y no se va a ver bien. Yo no voy a ver bien aquí porque ya yo estoy mayor y estoy cieguita. ¿Sabes? Este, miren, primero que nada quiero hablarles sobre la Miss Universo que ganó. Yo le voy a decir una cosa, yo voy a dar mi opinión. Yo entiendo que Puerto Rico, la de Puerto Rico es bellísima, la de México era preciosa, pero hay que darle también, hay que darle, ¿cómo te digo? Hay que darle una oportunidad a otro país, a otras personas, ¿entiendes? No todo el tiempo Puerto Rico va a estar ganando, no todo el tiempo. Yo estaba entre las tres, yo iba a la de México, que era preciosa, iba a la Prietita, que aunque sea de África, pero es bella y dio las cualidades, la dio, se la ganó, y la de Puerto Rico que era preciosa. Yo soy puertorriqueña, yo no lo niego, ella era preciosa, pero llegó en segundo lugar. Pero no me gustó como me sacaron la de México, eso no me gustó. Me la voy a estar dejado allí, tranquilita, con las otras dos. Pero hay que ser realista, mis hijos, hay que ser realista. No todo el tiempo Puerto Rico va a estar ganando, yo soy puertorriqueña y yo no lo niego. Las mujeres de Puerto Rico somos bellas como las de México, como las de Colombia, como todo el mundo. Todas somos bellas. Pero la muchachita de África dio las cualidades y hay que admitirlo. Yo le doy el voto a ella porque no todo el tiempo Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Hay que darle oportunidad a otras, a otros países o a otros estados. Hay que darle la oportunidad. Y yo estoy, yo estoy bien con la que ganó. Yo estoy bien con ella. Porque la muchachita dio las cualidades que se necesitaban para ser una Miss Universo. Y estoy de acuerdo con ella. Yo no digo que eso fue un, no estoy contra que digan y estén criticando, de que eso fue una pillería, de que chiriaron, de que la escogieron porque el alcalde de donde ellas estaban es de la raza morena. No estoy con eso. No estoy acusando a nadie. La chica dio las cualidades y hay que darle su mérito. Una muchacha bonita, aunque tenga el pelo cortito, le pegaba. Se veía linda. Habló bonito. Caminaba bello. La de Puerto Rico también era preciosa. Porque hay que decirlo, la verdad, hay que decirlo. La puertorriqueña era bella. La de México, ni se diga. Era bellísima también. Pero México ha ganado otras veces. Puerto Rico siempre está ganando porque la verdad hay que decirlo. Y hay que darle oportunidades a la otra. Y ganó la muchachita. Ganó la de África. Porque ella se, ella dio las cualidades que se necesita para tu ser Miss Universo. Y yo estoy muy, yo estoy muy contenta con ella. Así que no peleemos, no acusemos a nadie que sea que él hizo pillería, que si. No. Ella se lo ganó. Yo estoy con ella. Ella se lo ganó. Si no, pues yo iba con la de, fíjate, con la de México. Porque yo digo contra, pero Puerto Rico siempre, siempre, siempre vamos a darle una oportunidad a México. Vamos a dar una oportunidad a la de África. Porque Puerto Rico siempre, siempre. Aunque me gustaría que fuera la de Puerto Rico, porque yo soy puertorriqueña. Pero porque yo sea puertorriqueña, no quiero decir que yo voy a estar todo el tiempo pendiente a que gane la de Puerto Rico. No, hay que, hay otras mujeres bellísimas. Mira, en México hay muchas mujeres bellas. Esa mexicana era bella. Y a mí no me gustó cuando le dieron las flores. Ella se fue con una carita que a mí se evaluaron los ojos. Sinceramente. Porque en verdad, la muchachita también dio las cualidades. Y yo no sé lo que pasó ahí. Pero no puedo juzgar ni puedo hablar. Yo no acuso a nadie. No, jamás lo voy a hacer. Bueno, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo no me puedo maquillar ahora. Lo iba a hacer hoy. Pero no puedo hacerlo porque está oscuro y yo grabo con la computer. Y no me veo bien. Aunque yo tengo este espejito. Esta es la adoración mía. Tengo uno porque pa' qué tener tantos. Si con uno, basta. Yo tengo este. Y yo me pongo así. Y me maquillo. Pero es de noche. Y yo no veo bien aquí. Solo voy a enseñar mis maquillajes. Y uno de ellos. Porque yo tengo un paquetón. Para que ustedes vean qué yo uso para maquillarme. Primero que nada, yo me preparo mi cara. Yo me lavo mi rostro. Y después que me lavo mi rostro, me pongo una cremita hidratante. Suavecita. Que fíjate, no la traje. Pero la tengo allá. Y después, a mí me gusta este. Tengo dos preferidos. El otro está allá. Pero traje este porque este sí. Baby Skin Skin me gusta. Este sí me gusta. Te deja la cara bien suavecita. Y te tapa los poros también. Este a mí me gustó. Y fíjate, me queda poquito. Tengo que comprarme otra. Porque yo lo uso. Entonces, después que yo hago esto. Yo vengo y cojo. Me pongo un primer aquí. Arriba. Y el primer que yo uso es este que está aquí. Esto te deja como si tú tuvieses pintado, tú hubieses puesto sombra. Es bellísimo. Y es de esa marca. Que está ahí. Y es bien bueno. Bien bueno. Te deja esos ojos preciosos. Como si tú estuveses puesto sombra. Ya no tienes que ponerte más nada con esto. Es así. No lo puedo apretar porque sale mucho. Y esto es muy, muy bueno. Yo se los recomiendo a ustedes. Esto yo no les puedo decir. Quizá lo puedan encontrar en Amazon. Porque esto me vino con la Bossy Chan. Y a mí me encantó. Esto me vino hace meses, meses. Entonces, después que yo me pongo esto. Yo lo sello con este polvo. Tengo dos. Tengo el de Anastasia. Que es este. Que es blanco. Este tiene su... Su... Su motita. Para tú sellarlo. O si no uso esta marca. Este polvo es carísimo. Pero esto me gusta. Y si me gusta, pues me lo compro. Me doy... Me cumplo mi antojo. Esto sella bien bonito. Te deja la cara bien linda. Yo no soy mucha... Yo no soy mujer de ponerme tantas cosas en la cara. Le voy a decir... Le voy a ser bien honesta. Porque también el maquillaje contiene a dañar el cutis. Yo no soy de ponerme tanta base. Y tanta sombra. Y tanta cosa. O sea, no. Yo me maquillo sencilla. Una cosita que se vea representable. Pues el polvito viene así. Miren qué lindo. La tapa. Y es un polvito... Que tú le abres... Aquí. Le abres así. Como... Espérate. Ahí. Mira, mis hijas. Tú le abren por aquí. Y ahí tiene una motita. Y ahí tú te vas sellando tu base. Yo con esto también me sello... Yo con esto también me sello... Me sello también la cara. Y la base que uso... Uso dos. Uso esta. En el verano... Yo uso NYX. Esta. Esta es buenísima. Es May. Se te queda por mucho rato. Y es una base muy buena. En el verano yo uso esta. Pero en el invierno... Yo uso estas dos. La de... La Fit Me. Y la Forever. Estas dos yo las mezclo. Y me deja esa... Me pongo poquitito. Poquitito nada más. Sí, un chiquitito. Y da sí. No me pongo tanto. Por eso están llenas. Porque yo no uso tanta base. Soy muy sincera. Entonces yo las mezclo... Y las pongo... Así en mi carita. En toda la carita. De lo más bien. Entonces cojo... Para sellarme los ojos... Uso esta brocha. Para sellarme aquí. Lo de los ojos, perdonen. Y ahora vamos para los contornos. Yo uso... Diferentes. A mí me gusta el Fit Me. Este es el número... Veinte. Y uso el veinticinco. Uso los dos. ¿Por qué? Le voy a explicar ahorita. Miren que se ve... Diferente. Uno más oscurito que el otro. Uno... Yo tengo unas... Cuando uno se ríe... Ve esas línecitas. Uno me las tapa. Este, el Fit Me. Es bueno porque te tapan... Te sellan... Esas líneas. Que tú te ríes... Y se te van las líneas. Entonces, con el otro... Yo me cubro los... Cuando no me quiero poner base. Me cubro los puntitos negros que tengo... En la cara. Y con esta brocha... Siempre la tengo aquí... Porque eso es una cosa que es de la cara... Y hay que tenerla bien limpiecita. Con esta brocha... Me la... Me le doy toquecitos... Y me la defino. Y luego... Cojo el polvo... Y me la sello. Y ya está. Muy sencilla. También uso este. Me gusta este. El por qué... No sé por qué me gusta... Pero me encanta. Te deja el ojo muy lindo también. Tiene una motita. Y yo... Ustedes ven que está usado ya. Esto a mí me fascina. Yo me pongo los dos. Y tengo también uno que me deja un brillito... Bien lindo. No sé dónde lo tengo por ahí... Con tanta cosa que tengo. Pero me deja un brillito... Bien lindo... Abajo en el contorno. A mí me gusta este también. Ok. Entonces... Este... Para las cejas... Yo uso esto. Yo no sé si ustedes saben de esto... Pero yo uso este. Y también... Uso este que es... Tattoo. Este te queda por mucho rato. Este viene... Este que viene con el cepillito... Y con la brochita... Para las... Para las... ¿Ven? Para que tú te las pintes... Y para que te las defines. Te las pongas bien bonitas. Esto te deja las cejas... Bellas. Esto sí te lo recomiendo. Esto yo lo conseguí. Esta es la marca Knits. Y es... Lo compré en Walmart. Creo que me costó como 8 pesos. O 10 pesos por ahí. Pero es bien bueno. Se los recomiendo. Y... Uso esta brocha... Para... Cuando me pongo la base... Pues yo... Me pongo la... Me voy dando cantacitos. Y esto es bien bueno. Estos pelitos... Te dejan la cara... La base... Bien, bien buena. A mí me gusta también. Son mis gustos. Entonces... Yo uso este bronce. Este bronce... Me lo regaló mi hija. Y desde que ella me lo regaló... Yo no lo suelto. Yo me pongo mi bronce... Y me pongo mi contorno. Me tapo los puntitos negros. Me sello... Y sigo por ahí para abajo. Y uso... Uso iluminador. Aquí... Me pongo iluminador. Aquí me pongo el brush. Aquí... Me pongo iluminador. El brush que yo uso es este. Y... Este es... El iluminador es blanco. Me gusta porque brilla. Cuando quiero salir brillosa... Por ahí para abajo... No hay quien me pare con el brillo. Me pongo muy brillosa. Y tengo este de este color. No puedo ver bien. Dice Summer Hazel. Es bien. Es un colorcito. No sé si lo pueden ver. Que te deja un brillo... Precioso en la cara. Precioso. Es de Anastasia también. Y... Le quiero enseñar... Le quiero enseñar... Todos estos son contornos. Todos estos. Pero yo nada más... Lo que le enseñé... Los que me gustan más. Esto. Y este. Estos son resuelves. Estos yo los dejo para el lado. Pero estos tres... Yo se los recomiendo. Fit Me y Maybelline. Yo se los recomiendo. No son muy caros. Entonces... En las pestañas... Yo me pongo esto. Y después... Si quiero... Porque no es necesario... Me pongo las pestañas dramáticas. Estas pestañas son bellas. Me costaron 20 dólares. Pero son bien... Son usables. Son bien lindas. Y te quedan bien... Bien bonitas en los ojos. Pero... Si tú no quieres ponerte pestañas... Tú usas esto. Yo tengo varios. Esto te deja... Las pestañas... Tuyas bien largas. Que tú pareces... Que tienes pestañas postizas. No necesitas ni pestañas postizas. Te voy a ser bien sincera. Con esto... Tú no necesitas pestañas postizas. Porque te las dejas... Hasta el techo. Te las dejas bien largas. Tus pestañas. Así que... Yo te los recomiendo. Es muy bueno. Muy bueno. Esto me viene en la cajita Boschian. Y yo he comprado en la farmacia... Que me han recomendado. Y sí funcionan. Son muy buenos. También. Ok. So... Yo... Le enseño... Con lo que yo me maquillo. Quiero hablarle de esta base. Esta base... Dermacorp. Esto no se puede abrir... Porque... Ya se está casi cavando. Pero yo te quiero hablar de esta base. Esta base... Es lo mejor que hay... Para tapar y sellar... Todas las cosas negras... Que tú tengas en tu cara. Esto te lo cubren. Y si tú quieres... Si tú quieres... Taparte un tatuaje... Que no... Si tú tienes como yo... Que tengo uno en el cuello... Si yo me lo quiero tapar... Yo me pongo esto... Y esto me lo cubre. Y se ve como si yo no tuviera nada. Porque hay que sellarlo bien. Esta base... Es buenísima. Bien... Bien buena. Yo la recomiendo. Y yo la he visto por YouTube. Hay gente que la usa... Porque es que es buena. Ahora... Cuando se abre... Hay que tener cuidado... Porque sale sola. Sin tú apretar... Ella sale. Bien presenta. Sale sola. Así pues... Este... Si es recomendable. La encontré en Amazon. La compré en Amazon. Entonces... Los listis que yo uso... Yo soy una mujer muy sencilla. Son listis así... Suavecito. Este es un color... Le voy a enseñar... Como un pink... Un pink oscurito... Pero... Clarito. No tan oscuro. Es... A mí no me gustan los... Yo digo que... Los listis oscuros... Hace ver... La mujer madura... Más mayor. Por eso yo los uso... Bajitos. Por eso mismo. Porque yo lo vi... Lo he visto en muchos sitios... Que lo han dicho... Y... Vi la... Quise ver la confirmación... Y es verdad. Es verdad. Eso es... Te hace ser más mayor... Y nosotras... No nos queremos ver mayor. Nosotros nos queremos ver... Bonita. También uso... Este es para mis pestañas. Miren la puntita. Yo uso... Es de... Wet and Glow. Este es bien bueno. Este es Dark Brown. Este te hace... Este es para tú... Hacerte tus cejas. Yo te puedo... Yo te voy a decir una cosa. Las cejas de uno... Yo antes de que yo me las... Tatuara... Yo me las afeitaba... Completa. Sin tener tatuaje... Ni nada. No tenía nada. Yo mismita... Me hacía... Mi hija... Mis cejas. Yo me las hacía... Bien bonitas. Que todo el mundo me preguntaba... ¿Tus cejas son tatuadas? Yo no. Yo me las hago... Yo me afeitaba... Todos los pelos. Y yo misma me hacía... Mis cejas. Y se veían bonitas. Porque las cejas finitas... Yo no critico a nadie... Porque hay gente que le lucen. Pero las cejas... Muy, muy, muy finitas... No se están usando ya. Y por eso yo decidí... Hacerme... Suave... Un color suave... Y un poquito ancha. Mis... No sé si ustedes las ven... Que me estoy dejando crecer los pelitos. Ellas son un brown... Pero me las hice un poquito ancha... Porque ya las pestañas... Muy finitas... No se están usando. Y no creo que se vean... Adecuadas. Uno se las pone como uno quiera. Yo no critico a nadie... Porque... Volví y repito... Hay gente que le gustan las pestañas... Las cejas finitas... Y se le ven preciosas. Pero hay personas que yo se las he visto... Y no se le ven bien. Pero si a la persona le gusta... Esos son sus gustos. Es como a mí. Si me gusta algo... Y a aquella no le gusta... Pues que ya habré que con ese caso. Porque a mí me gusta. Y yo me lo pongo porque me gusta. So... No... Aquí no venimos a criticar a nadie. Aquí venimos a darle consejos. Yo te doy consejos. Si los quieres coger... Tú los coges. Si tú no los quieres coger... Pues son tus gustos. Yo he visto en muchos sitios... Que dicen que... El... ¿Cómo se dice esto? Se me enredó la boca. Este... Que la mujer madura... Con los labios muy oscuros... Se ve más mayor. Y yo no lo he puesto en práctica... Pero yo tengo muchos listos oscuros... De todos los colores... De todas las clases... De todas las marcas... Y la más que me gusta... Es esta. Inflamable. Como le digo yo. Estos son los listos... Mejores que yo he podido ver... En mi vida. Estos me encantan. Para mí... A mí me gustan. Esto. No sé ustedes... Pero estos son un poquito caritos... Pero son muy buenos. Te duran todo el día. También son recomendables. Entonces, ahora vamos a guardar... Porque yo voy ahora a hacerle... Una mascarillita. Para estos días de fiesta ahora... Es mascarilla para tener una cara muy linda. Para darle mucho amor a tu cara. Cariño. Ternura. Porque de acá hay que darle amor. Hay que darle mucho cariño. Mucha ternura. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a hacer una mascarillita... Con media banana. Y aceite de coco. Orgánico. Si lo tienes orgánico... Muchísimo mejor. A mí me gusta bregar con las cosas orgánicas. Oh, a mí se me... Se me olvidó enseñarle. La nena mía... Yo tengo dos hijas. Hembra. Y ellas se maquillan bellísimo. Pero ellas son jovencitas. Pero ya para uno... Uno se pone un poquito de cosita... Y uno se ve bien. Cuando yo voy a salir... Yo me pinto mis contornos. Me tapo mis cositas negras. Me hago mis cejas. Me pongo un poquito de polvo. Y mi brillito. Y me voy. Y me veo linda. No tengo que ponerme tanto plegoste. Tanta cosa. No. Ahora si voy para unas bodas... O para una ocasión especial... Me hago mi sombra. Me pongo bella. Me boto. Pero para ir aquí y salir... Siempre me pongo algo. Sí. Nunca salgo sin ponerme mi brillito. Porque a mí me encanta el brillito. Y salgo por ahí brillando. Mi nena me dio... En este potecito... Ella me dio esta base. Y no me quiere decir... De dónde es. Y no me quiere decir nada sobre esta base. Simplemente me dijo... Toma mami. Usa esto. Y yo usé esto. Y se me vio esa cara... Bella. Preciosa. Simplemente me dijo... Mami cuando se te acabe... Me avisa. Pero no me quiere decir más nada. No te puedo decir de qué es... Ni de quién es. Porque en verdad... Es... Alta caridad. Porque me dura... Todo el día. Y con un poquitito nada más... Se te recantó la cara. Mira... Esto que está aquí... Voy a averiguar... Y les voy a dejar saber. Bueno... Vamos a empezar... A lo que venimos. Ya... Yo le hablé... Sobre la... La Miss Universo... Hay que darle el voto... Y la oportunidad... A otras personas... A otros países... Otro estado... Lo que sea... Y no todo el tiempo... Puerto Rico... Porque en verdad... Puerto Rico... Siempre está ganando. Porque... Las mujeres de Puerto Rico... Son bellas. Un momentito. Este... Este... Ay... Tuve que pararme... A ponerle... La... La de eso. Este... Y yo le voy a decir... Hay que darle el break... A las otras. Y también... Yo voy a decir una cosa... Si tú eres gorda... O tú eres flaca... O tú eres fea... O eres linda... Es tu problema. Nadie... Tiene que venir a decirte... Mira que gorda tú eres... Para que tú te sientas mal... No 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 te siente mal... No te sientas... esa mascarilla que yo hice ayer me encantó porque me dejó la cara bien bonita esa mascarilla es bien recomendable la de ayer da un poquito de trabajo porque hay que ponerse el papel pero es una mascarilla que ustedes vieron mi cara bien blanquita y bien bonita es tremenda mascarilla yo se la recomiendo que se la hagan por lo menos tres veces a la semana o dos veces así yo me la doy yo me pongo la cáscara primero con mi cara limpiecita mis poros abiertitos suelto la cáscara la voy a majar en la banana la voy a picar para majarla tan buena que es la banana mis hijas esta mascarilla si quieren se la pueden comer porque es tiene proteína el coco orgánico se come y la banana también no no me hagan caso estoy relajando es que huele tan rica que a uno le dan de este bata de comérsela tú la vas a coger así si tienes licuadora la pones en la licuadora pero si tienes un tenedor es mas rapido yo creo menos reguero miren ya yo la tengo bien majadita media banana y le echamos dos cucharitas de aceite de coco si no tienes aceite de coco lo puedes sustituir por aceite de oliva si no tienes aceite de oliva pues puedes usar aceite de argan o aceite de almendra dulce cualquier aceite que tenga a mi me gusta el de coco porque me hidrata la cara bien bonita ya está aquí todo ahora yo venía con el maquillaje hoy pero se me hizo de noche y eso hay que hacerlo de día porque así yo veo mejor y este es lo que estoy haciendo yo voy a coger una grande ustedes le van a echar dos dos cucharas ven dos y tapamos aquí tapamos se me está acabando el aceite de coco tengo que buscar y cogemos mezclamos yo digo eso porque tu sabes que a mi me han dejado comentarios que si tu eres gorda que si tu eres esto mira a nadie le importa como yo soy Dios me tiene así yo estoy feliz como Dios me tiene que le importa a la gente como yo estoy tu tienes que estar aquí pendiente a lo que yo hago la mascarilla no pendiente a mi ten pendiente a lo que yo hago para que te pongas bella o bello no estés pendiente que si yo soy flaca que si yo soy gorda mira yo soy feliz como soy yo soy una mujer feliz como soy vivo la vida feliz mi marido me quiere así y que Dios mío tanta cosa porque es que me dejan comentarios que si yo soy gorda que si por esto mira que me importa mira lo que tu digas ya está todo bien mezcladito aquí está la mascarilla bien hecha ahora nos vamos a aplicar la mascarilla esta mascarilla te va a dejar la cara bien linda esta es para darle mucho brillo a tu cutis para hidratar tu cara y para darle amor cariño y ternura ya tu sabes que es para todos los power esto es bueno para todas las líneas que nos salen a nosotras cuando estamos en una edad como yo que estoy en una edad que tengo que cuidarme la cara el cutis el pelo el cuerpo porque si yo no me cuido tu no me vas a cuidar yo tengo que hacerlo y esto es también para mi yo siempre me la hago y me deja ese cutis si tu vas para una fiesta általa el día antes para que tu veas cuando te maquilles que linda tu te vas a ver esta mascarilla es recomendable yo no a mi siempre se me olvida algo yo siempre ando perdida mira aquí le tengo una alinanza flash se llama en inglés le voy a hacer un gel que ustedes se van a usar lo van a usar para la cara que se le va a poner esta cara bella 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 pero eso es después eso no es ahora vamos a bregar con lo que estamos aquí ahora yo vengo y me la pongo así con los deditos porque siempre a la de mi se le olvida algo siempre un día voy a dejar la cabeza allá como dije ayer y el cuerpo es quien le va a hablar a ustedes bueno vamos ahora a ponerla así así yo la pongo de movimientos circulares de adentro hacia afuera esta se la puede poner debajo de los ojos de adentro hacia afuera y para arriba ¿por qué? porque así te va estirando y estas líneas de aquí se van siempre hagan eso esta mascarilla se la van a dejar solo por 10 minutos porque no es buena que le quita el brillo esta mascarilla yo te lo digo que te la dejes por 10 minutos y la que sobre puedes usarla también para las manos para que esas manos se te pongan lindas aquí tú nunca puedes bajar no es recomendable es como si tú estuvieras dando así los masajes y llegas hasta ahí hasta ahí y aquí tú la haces así yo la hago así y después la hago así porque yo estoy subiéndola esta mascarilla es recomendable también en el cuello y escote pero es más para el cutis y el cuello yo no lo voy a hacer porque no voy a dañar mi camisita que tengo puesta muy sexy hoy y no la quiero dañar aquí ustedes hacen así ustedes van a ver yo me levanté para que ustedes vean como son las envidiosas yo me levanté o los envidiosos yo me levanté a buscar algo porque la computadora se me estaba yendo la carga y por levantarme ustedes van a ver que me van a decir ah tú eres gorda tú eres fea tú eres esto tú eres aquello que me importa a mí lo que ustedes digan yo soy como soy y así Dios me quiere así estoy yo me siento feliz y gracias a Dios que mis seguidores me aman como yo soy y me aceptan como yo soy y me respetan y yo le doy la bienvenida porque hoy que alguien entró nuevo hoy creo que es un varón te doy la bienvenida tú también debes de hacerte los varones deben de hacerse sus mascarillitas porque les salen sus patitas de gallo sus líneas y eso hay que quitarlo para que se vean bellos y hermosos esta mascarilla la pueden usar mañana también se la pueden dar pueden ponerse dos capas dos capitas te lo digo que te va a dejar esa cara bien bonita como que tiene coco aceite de coco orgánico y banana esta cara te va a quedar bella que no vas a necesitar make up nada vas a necesitar aquí te dejo con tu mascarilla rica y buena yo me la comería pero no puedo y fíjate es saludable porque el aceite se come el aceite de coco y la banana también lo que pasa que no lo voy a hacer no lo voy a hacer yo quiero dejarlos bien contentos felices con todo respeto con todo amor con todo cariño le hice esta mascarilla con mucho amor mucho amor para que se pongan bellas ya que ustedes son bellas se van a poner más bellas también quiero que las repitas de dos a tres veces por semana y si vas por una fiesta alta del día para que tú veas que bella te va a quedar esa cara cuando te ponga tu make up al otro día y si no estás suscrito en mi canal suscríbete corre vete que yo te espero para que actives la campanita para que no te pierdas ni un video quiero bendecirte a ti y a tu familia que Dios los bendiga a todos y nos vemos mañana en el próximo video recuerden no podemos criticar la Miss Universo hay que darle break a otros países ok besos bye